Hay tantrao Hay tantrao Hay siempre tiñelo cantando Hay acordando de lo bueno Hay siempre tiñelo cantando Mis lojitanos del barrio a mí me siguen a mi portangón Mis lojitanos del barrio que me siguen a mi portangón Que resonaban en la plazera los cantetillos de Joaquín Otega Que yo me tengo que acordar Del palazzo y de la nitrao que yo me tengo que acordar Del camarón y de la peladao que no se fue y ya cuanté Y esos cantés como cantaban, tenían dulces y enlacao, argantao Tenían dulces y enlacao, argantao Ay, qué bonito me lo hacían Los cantadores, cantadores de aquellos días Ay, qué ve como cantabao, con alegríao Suena en la palmao, suena hasta jaco Suena en la palmao, suena hasta jaco Que la romerao, que hacía chaquetao Que no tenía comparao Que la romerao, que hacía chaquetao Que no tenía comparao ¡Ele! 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 ¡ Gracias.